Sabritas presenta los nuevos sabrimágicos en 5 diferentes Uno para cada día de la semana Y con tu bebida fría ¡Agua! ¡Cámbia de color! Para coleccionarlos, llena tu planilla con 5 y con solo 4 mil pesos cámbiala por tu sabrimágico ¡Cámbia de los sabrimagicos! ¡Que Sabritas tiene para ti! ¡Cámbia de los sabrimagicos!